Buenos días amigas amigos de mi canal y los que lo veis, os voy a preparar hoy un pollo a la chilindrón y los ingredientes son los siguientes, aquí tengo un pollo, este trozo ya lo salpimentado, veis que tiene pimienta y sal, tenemos aquí aceite de oliva para echar a la sartén, pimienta molida, que ya la he usado para hacer pimienta, ya no tiene que ser más, sal, una cebolla en julianas cortada, una cebolla grandecita, tenemos aquí como 150 gramos de jamón en trocitos, lo he picado, aquí tenemos un pimiento rojo y un pimiento verde picado también, aquí tenemos tres ajitos grandes picados, no muy finos pero hemos picado algo, luego tenemos un poco de orégano y una cayena pequeña, tenemos aquí 800 gramos de tomate natural triturado, este lo venden en el bote de 800 gramos, pues tengo un bote y luego tengo aquí un poco más de medio vaso de vino, estos son los ingredientes, ahora vamos a comenzar y os explico cómo va el sistema, venga hasta ahora. Bueno amigas y amigos he puesto a calentar un poco de aceite, de hecho aceite para freír el pollo, entonces vamos a freír el pollo bien y lo vamos a reservar y luego seguiremos con los pimientos, la fritura y tal y ahora de momento esto en cuanto esté caliente vamos a freír el pollo y se reserva. Bueno amigos vamos a proceder a freír el pollo, el pollo que esté bien fritito ¿vale? y paciencia en la cocina, que en la cocina hay que tener paciencia, si no, mal asunto ¿eh? y 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 Bueno, pues así vamos a hacerlo, vamos a freírlo todo bien frito, que esté bien frito, y ya seguimos. Bueno, como veis ya está matando, la voy a sacar, esto se reserva, y así todo, ¿vale? Pues todo bien frito. Bueno, mirad, amigos y amigos, ya hemos terminado de hacer el pollo y le tengo reservadito, y ahora echamos el ajo, por ejemplo, vamos a echar el ajito, el ajo solo, como ya vendrá el orégano y la gallinita, ahora el orégano solo, o sea, el ajito solo. Vamos a arreglar un poquito, acto seguido, vamos a echar la cebollita, vamos a echar la cebolla, corteitas julianas, ahí, muy bien. Ahora estoy que echarle un poquito de sal, para que sube la cebolla, que olorcita deja el pollo aquí, en el mismo aceite que se ha frito el pollo, hay que hacer esto, no hay que cambiar aceite ni nada, esto es el mismo aceite del pollo, este hay que freírlo, ya está, hace un poquito frito, mirad, aquí queda un trocito de pollo, vamos a echar para que no se queme, ahí, ahora, acto seguido, le vamos a echar el pimiento, pimiento rojo y pimiento verde, muy bien. Bueno, pues esto ahora, a seguirlo bien, vamos a darle candela aquí un poquito, un poquito, vamos a freír esto un rato y ahora les lo digo, que esté un poquito ya transparente la cebolla, un poquito hecha y el pimiento. Bueno, ahora que lleva estos dos o tres minutitos, ya le voy a echar el orégano y la cayenita, que vaya cogiendo el hueso, que ha cogido todo el sabor, el color, muy rico, ya la rompemos así un poco, la cayena y ya está, y así que coja el picantito un poco, que tampoco tiene que picar mucho a la gente que no le gusta el picante, pero vamos, se puede echar o no echar, el que no quiera que no eche la cayena, el que no quiera picante. Mirad, ahora que esto está unos cinco minutos o seis, le vamos a añadir el jamón, el jamón, esto da salado, o sea que no echéis sal hasta que esté al final terminado para rectificarlo, no le vayáis a echar más sal. Bueno, y esto lo vamos a tener como unos diez minutitos aquí cocinando, y luego ya os digo cómo se sigue. Bueno, mirad, ya ha estado diez minutos con el jamoncito, se ha rehogado bien, y ahora echamos el pollo. Vamos a echar todo el pollo que teníamos reservado, le echaremos todo el pollito dentro. Bueno, vamos a echarlo todo, y ahora os digo lo que vamos a hacer. Bueno, ahora que está todo echado, ¿veis? Lo movemos un poquito, para que se nos mezcle un poco todo. Un poquito así mezclado. Y ahora le echamos el vaso de vino, ¿vale? Lo ponemos así un poquito alto, que cueza, y vamos a tener dos o tres minutillos. Dos o tres minutillos cociendo. Así. Ahí. Vaya platazo mucho. Este es un platazo, ¿eh? Para chuparse los dedos. Bueno, aquí lo dejaremos esos tres o cuatro minutillos, si queréis cinco, que evapore bien. Hacia fuego rapidito, para que se evapore el alcohol del vino. Y ahora seguimos. Bueno, amigos, ya le he tenido cuatro minutos evaporando el vino. Entonces, ahora ya vamos a echar el tomate. Echaremos todo el tomatito. Bien. Vamos a echarlo bien. Todo el tomate. Vamos a echar. Vamos a bajar un poquito el fuego. Ahora, de momento, lo removemos bien. Todo. Ahí, bien removido. y ahora una vez que lo mováis ya, que empiece esto a cocer, lo dejaremos unos 20-25 minutos cociendo ya a fuego lento, esté cociendo 20-25 minutos, tapado, se le tapa con la tapadera, se le deja una aberturita pequeña para que no se quede, no salga mucho vapor dentro y se pegue en la tapadera, luego está mucha agua para que salga el vapor por la rendija, pues venga, vamos a ver, ahora esto ya empezará a cocer y ya le pondremos la tapadera, vamos, se la voy a poner ya, así, dejamos aquí una rendijita en este lado para que salgan los vapores, y así 20-25 minutos cociendo a fuego lento, bueno amigas y amigos, mirad cómo va, está cociendo ahí, a fuego no muy rápido, a medio fuego y ahí lo vamos a tener 25 minutos, ya le queda poco, entonces luego ya plato terminado, luego ya os lo presentaré, vale, venga, hasta ahora. Bueno, amigas y amigos, ya está terminado, mirad qué pintaca, muy rico con su jamoncito, sus pimientos, todo. Bueno, mirad qué pinta, un contramulito que hay ahí, y muy bien, bueno, pues eso es todo, hasta otra receta, dar algún like y seguidme si queréis, venga, encantado eh, hasta otro día. ¡Gracias! ¡Gracias!